No se ve mal, se ve como la peor cosa. Y es universal, ¿verdad? Tiene el plan de... No puedo creer que hayan hecho esto. Viste, vos te quejadas. Hay gente que se muere de hambre en el planeta y hacen esto con la plata. Es malísimo. Es demasiado. Las de los pitujos parecen obras maestras comparado con estas. Y mirá lo que estoy diciendo. Ojo que la última de los pitujos... No, esa no cuenta porque esa es buena. Yo hablo de las otras que estaban con personas de verdad. Oh, por Dios, por Dios, por Dios. No, 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 no. ¿Por qué tenían que poner aliens? O sea... No sé. No sé por qué tienen que hacer una película como esta. Claro, primero que no es necesaria. Condorito, esto lo hace un personaje de historieta humorística menos... ¿Por qué Jesús, boludo? Hay un Jesús ahí. ¿Por qué alien? ¿Por qué va a hacerlo? No sé, no sé. ¿Notaste que en el diseño de Condorito el pico no parece un pico, parece carne? Sí. O sea, eso es una mierda. ¿Qué? ¿Por qué? Mirá cuántas referencias a buenas películas. Oh, está pasando mierda. Parece Sindor el logo. No, es de Sindor. Y tampoco existen gallego encima, sos un capo. ¡Oh, no! ¡Está Jack Black en la película! ¡Oh, my God! ¡Está Jack Black! ¿Qué es un juego? ¿Es un videojuego ahora? No puede ser tan short. ¿De casualidad es una consola de Atari? Estaban jugando un juego que tenía gráficos mucho más zarpados que un Atari. O sea, en eso es un nojodongo. El idioma. ¿Qué es? Esa es la base de los Thundercats, boludo. Oh, my God. Están mal. Oh. Un hipopótamo que ruge como un Tyrannosaurio Rex, boludo. ¿Sabés qué jodidos que son esos? No pongan World to the Jungle. Sí. No pongan World to the Jungle. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta, boludo! ¡Hijos de puta que son! ¡Por Dios! Era muy obvio igual. Sí, por favor, que alguien lo mate a Jack Black. ¡Por favor, boludo! Sí, estoy seguro que va a ser tan buena como la vieja de Juman Shield. Va a ser mejor. Va a ser mucho mejor que la vieja de Juman Shield. Yo no veo nada de Lara en esta actriz, pero bueno. ¿Vos qué sabés? ¿Vos solamente te jugaste qué? ¿Todos los juegos de Star Rider en tu vida? ¿Todos los viejos y los nuevos? ¿Que los aprendiste de memoria? ¿No estás capacitado para saber si esta película está bien llevada a cabo o no? Se parece mucho más a los juegos nuevos que a los juegos viejos. Sí, desde aquí. Fíjate todos esos sonidos de los trales. Siempre, ¿viste? Tanto, 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 tanto. ¿Por qué no le dicen la esperanza del universo depende de vos, Lara Croft? ¿Se llama así las aventuras de Lara Croft? No puedo por el resto de esa actora. Decime si se parece. No se parece en nada, boludo. Yo no soy fan de Angelina Jolie, pero como que la mina era igual, ¿viste? Es que era igual, boludo. Las películas son la poronga, pero el cast... Están mostrando cuando era joven y tiene el mismo corte de pelo. Y en la actualidad tiene el mismo también, boludo. Cambiate el corte, pelotudo. ¿Funciona el tema? Sí, otra vez. ¿Por qué están usando temas...? Así no fue como mataron a la familia de Punisher. No. A este actor lo odio encima. Tiene cara tan no de Punisher. ¿Por qué es cool poner temas populares? ¿Sabes por qué? Porque no quieren hacer una banda sonora de verdad. Por eso ponen temas así. ¿Qué es mejor? ¿JUM o Metallica? Sí, eso es lo máximo que pueden hacer. ¿Qué preferís? ¿Que pongan Metallica o que te pongan...? Prefiero que sean creativos y hagan cosas buenas. No causen la creatividad de otros. A mí me parece que hace bien de Punisher, pero el actor no se parece a Punisher. Es lo único que... Y eso es un problema de cast. Porque si yo tengo que hacer de Abraham Lincoln y soy afroamericano... No da, boludo. Aunque sea yo buen actor o malo. Mira el tema que posee... Un pichador... Ehhh... Ehhh... Ehhh...